Música Percibo un complot para destruir a los Jedi El lado oscuro de la fuerza rodea al canciller Si no renuncia a su nombramiento, tras la destrucción de Gribus, debemos retirarlo de su cargo El Consejo Jedi tendría que tomar el Senado para garantizar una transición pacífica A un oscuro lugar, este razonamiento nos llevará Cauteloso ser, debemos Se genera un plan en contra de los Jedi El lado oscuro de la fuerza rodea al canciller Si no renuncia a su nombramiento, tras la destrucción de Gribus, debemos retirarlo de su cargo El Consejo Jedi tendría que tomar el Senado para garantizar una transición pacífica A un lugar oscuro, este razonamiento nos llevará Cautelosos debemos ser Me enteré de que tu misión fue un éxito Así es, tengo a Mol en custodia Escoltaré al Comandante Rex cuando lo lleve a Curusant Un gran servicio a la República, prestado haz Cumplí con mi deber como ciudadana No como Jedi No No Aún no ¡Debes decidir! No escuches su voz a la cara El Jedi no se importa, debe vivir Es arriesgado permitir que siga vivo Por favor, lo necesito vivo ¡No tengo el límite en mi poder! ¿A qué? ¿Qué fue lo que hice? Nada, ¿quién? Ejecute la orden 66 Cielo, Lord Sirius Rex, es Ana Siento que algo terrible está pasando ¿Rex? ¡No! Yo lo haré